Hola chicos, vamos a dar el tema 12, una parte muy importante que es la división y sus términos, la mitad, la tercera parte y la cuarta parte. La división es cuando repartimos una cantidad en partes iguales, hacemos una división. La división es una operación matemática y es la inversa a la multiplicación. La mitad. La mitad de cuatro pasteles son dos pasteles. Pongo dos pasteles en cada plato. Los términos de la división. Dividendo. La cantidad que quiero repartir. Divisor. Las partes en las que voy a repartir. Cociente. Cantidad que toca a cada parte. Y el resto, la cantidad que sobra. Recordamos, dividendo, divisor, cociente y resto. Tercera parte. Para calcular la tercera parte de un número, lo divido por tres. Si tengo doce manzanas, doce dividido entre tres igual a cuatro. La tercera parte de doce es cuatro. Cuarta parte. Cuarta parte. Para calcular la cuarta parte de un número, lo divido por cuatro. Si tengo cuatro monedas, cuatro dividido entre cuatro igual a uno. La cuarta parte de cuatro es uno. Hasta pronto.